Me llamo Santiago Carrillo, tengo 94 años, he visto casi todo. Manché mis manos de sangre durante la guerra, pero si preguntan me hago el loco. Ahora es diferente, ahora que España se rompe y el Frente Popular vuelve con ganas de revancha. Si quieren que termine la crispación, voten al Partido Popular. Si gana el PP, se acaba la crispación. Pero, pero, serán fariseos. La retirada de la estatua de Franco, el honoris causa, los ataques a la iglesia. Este tío me ha devuelto la ilusión. Voy a ir a votar como si fuera la primera vez, como en el 36. Que le tengo miedo al regreso de los putos fachas.